Bienvenidos a todos a un nuevo video pre-creado y hoy estamos acá en Roblox y hoy estamos acá en Epic Minigames porque les vengo a traer un nuevo código que salió porque Epic Minigames llegó al vision de visitas, ok? Así que nada, les voy a traer el código, ok? Antes de decirles el código me gustaría mucho que se suscriban y activen la campanita para no perderse códigos de juegos y eventos de Roblox, ok? Bien, para cambiar el código nos tenemos que venir acá a la tienda, ok? Y donde dice pon código, ok? El código es Epic 1 Bill, ok? Lo voy a poner yo escrito Epic 1 Bill, ok? Bill, ok? Lo ponemos y como pueden ver nos da este tigreñón que, o sea, está, pero está buenísimo, ok? Eh, yo me lo voy a equipar, a ver como me queda, a ver como me queda, wow, miren eso, eh? Miren eso, miren como queda eso Bueno, tal vez no combina mucho con los colores de mi avatar, pero si tu avatar es así con estos colores va a quedar bastante bien, eh? Así que nada, también he subido al canal como conseguir este título, ok? Que es un título de huevo, ok? Eh, lo tengo acá me parece, ah no, en cosas sin cosas Y por acá lo tengo, este título, ok? Enseñé como conseguirlo, así que lo pueden ir a ver Así que nada, si no lo tienen, se pueden suscribir para más y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima, adiós